Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenidas sean a la clase de inglés número 15 de nuestro curso gratis de inglés desde cero. Antes de comenzar, les recuerdo que les dejo el link de la primera clase en la caja de descripción, además de mi Instagram y por supuesto la tarea resuelta. Así que si no han hecho la tarea, no vean la caja de descripción hasta que la hagan. En esta clase, a pesar de que es muy cortita, vamos a ver un tema importante, que es el tema de la palabra NEED. NEED como tal significa necesidad o necesitar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para decir yo necesito, digo I NEED. I NEED. Esa doble E suena como una I. I NEED. Yo necesito. A esas alturas del partido, a esas alturas del curso, deberías estar súper, súper seguro, súper segura de los pronombres. I, you, etc. ¿Bien? ¿No hay ninguna duda ya? Si las hay, revisa clases anteriores, ya lo sabes. Yo necesito se dice, I NEED. ¿Cómo dirías tú necesitas? Pausa y contesta en tu libreta. Diríamos, you need. You need. ¿Cómo se dice yo necesito? I NEED. ¿Cómo se dice tú necesitas? You need. Vientos huracanados. Vamos a seguir con la clase. Traduce esta oración. Yo necesito seis libros. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías? Diríamos, I NEED six books. I NEED six books. I NEED six books. ¿Cómo? Repite. I NEED six books. Otra vez. I NEED six books. Una vez más. I NEED six books. ¡Excelente! ¡Muy bien! Traduce esta oración al español. I NEED you, my friend. ¿Significa? Te necesito, mi amigo. I NEED you. Yo, necesito, tú, que se queda en español obviamente como un, te necesito. I NEED you. I NEED you. Y después de la coma viene el, my friend. Esto lo vimos de hecho en la clase número uno, que por cierto, ya casi llega al medio millón de vistas. Increíble. My friend. My friend. My friend. My friend. No se te olvide. Es que esto ya lo vimos en clases pasadas, pero si no lo repasamos, créeme que se nos olvidan los idiomas. Así que, retómalo, haz ejercicios. Si tú de vez de repente que hay unas palabras que ya te ha enseñado, pero que no utilizamos mucho en las clases nuevas, tú intégralas con nuevas oraciones que tú te inventes en tu cuaderno. Es más, si es así, por favor, coméntalas en los videos nuevos. Pon oraciones nuevas, arma nuevas combinaciones. Trata de practicar con el conocimiento que te estoy dando para que no se te olvide. Entonces, te repito. I NEED you, my friend. Te necesito, mi amigo. ¿Queda claro? Espero que sí. Ahora, para la negación, utilizamos do, que es el verbo hacer, hemos dicho, pero también es un elemento, un auxiliar. Do, que he traducido o pasado al negativo más bien, sería don't. Do not, y luego pasar al cortito. Don't. No voy a explicar demasiado esto porque ya lo hice en clases pasadas. Si no lo recuerdas, te invito igual que regreses las clases. Don't. El negativo de do. ¿Ok? Bien. I don't need. I don't need. No necesito. I don't need. No te olvides que el auxiliar va, en este caso, antes del verbo NEED. I don't need. ¿Ok? Tú necesitas el libro negro, pero yo necesito el libro rojo. Te voy a dar un tip. No te olvides de esto. Ya te lo había comentado, pero te lo recuerdo. Siempre el calificativo va antes que el sustantivo. Es decir, la característica en inglés va antes que el objeto. ¿A qué me refiero? Cuando tú traduzcas esta oración, no pongas el libro negro. Pon el negro libro. Si te acuerdas de las clases pasadas, seguro me entendiste perfecto lo que te acabo de decir. Y si no, no te preocupes, que cuando lo hagamos juntos te va a quedar mucho más claro. Ahora, traduce esta oración en tu cuaderno poniendo pausa a la computadora. You need. Ya te la estoy diciendo, perdóname. Tú necesitas el libro negro, pero yo necesito el libro rojo. A ver, tradúcela. Ya casi te la estaba diciendo. Vamos. ¿Se está pudiendo o no se está pudiendo? ¿Cómo de que no? Claro que puedes. A ver. Queda. You need the black book. Epa. Epa, epa, epa. Atención. You need. Tú necesitas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. The. El. Es artículo. También ya lo vimos. Queda claro. Y acá viene lo que siempre se me equivocan mis principiantes. Black book. Siempre me ponen book black. No. ¿Por qué? Porque lo que te dije previamente. Primero va la característica. ¿Cuál es la característica? El color en este caso. Black. Black. Negro. Y luego el objeto. El libro. Book. You need the black book. ¿Queda claro? Luego. Pero. But. Yo necesito el libro rojo. But. I need. The red book. Ok. Ahora. Quiero que la leas tres veces. De corrido. Tú solito. Tú solita. La oración en inglés. Lo voy a leer solamente una vez yo. Y quiero que tú repitas tres veces. You need. The black book. But I need. The red book. Vas. Una. Epa. Me dio trabalenguas. Métele un poco más de dicción. Abre bien la boca. Dos. Ok. Mejor. Vamos por una tercera. Excelente. Excelente. No te olvides. Que si tú no repites los ejercicios que te pido. Cuando te digo. A ver. Traduce esto. A ver. Habla esto. El curso no te va a servir de nada. O de mucho menor porcentaje. Si tú haces lo que yo te pido. Créeme. Que vas a aprender mucho más. Ok. Vamos a continuar. Ellos no necesitan estudiar. Ellos no necesitan estudiar. ¿Cómo lo dirías? Quedaría como. They don't need to study. Ojo acá. Te repito. Un tema que ya hemos visto fue el de to. El auxiliar que ves en to study. Cuando el verbo lo quiero en infinitivo. Es decir. Que mi verbo termine en ar, er, ir. En español. Por ejemplo. Caminar. Comer. Dormir. Soñar. Bailar. Ar, er, ir. Etcétera. Ahí siempre ocupo antes mi auxiliar. Estudiar. To. Por ejemplo aquí. Estudiar. Eso es infinitivo. Por lo tanto siempre pongo el to. To study. Ok. Quería aclararte esa parte. Ya lo he hecho antes. Pero siempre me gusta retomarlo. Ahorita que estamos en nivel todavía principiante. Ya la siguiente unidad. Ya vas a ser principiante avanzado. Entonces para que le sigas echando ganas. Ok. They don't. Ellos no necesitan el negativo. Don't. No te olvides. Te repito. El don't o el do va antes del verbo. ¿Cuál es mi verbo inicial? Necesitar. O necesitan. En este caso. Por eso pongo they. Pronombre. Don't. Auxiliar. Need. Ok. Escríbele en tu cuaderno si no lo hiciste adecuadamente. Trata de repetir esta parte del video que te acabo de decir. Para que te quede bien, bien claro. Analiza cada parte de la oración. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo hiciste? Compáralo con tu error si es que lo tuviste. No está mal que te equivoques en los ejercicios. Lo que está mal es que te equivoques y no lo corrijas o no entiendas por qué. Ok. Acá te pongo una tablita que te pido igual que copies en tu cuaderno. Igual ya la habíamos visto. Pero te insisto. Si no lo tienes claro, lo repetimos un poquito. Te pongo del lado izquierdo los pronombres. Repítelos una vez más después de mí. Una aclaración rápida. Aquí nada más tenemos un you. ¿Por qué? Porque el fin de esta tabla es ver con qué auxiliar va. Te recuerdo este tema. ¿Te acuerdas del tema de was y de were? Bueno, recuerda que el do, el auxiliar do, también tiene sus características. Tú recordarás que cuando vimos was y were, yo te decía que was es para he was, she was, it was. ¿Te acuerdas? Bueno, acá pasa algo similar. Tenemos I do, he does, she does, it does. Y todos los demás también van con do. You do, we do, they do. ¿Por qué te muestro esta tabla ahorita? ¿Por qué en este momento? Bien. Ya vimos cómo decirlo en positivo. ¿No? El need. Por ejemplo, yo necesito caminar. I need to walk. Ya vimos el negativo. I don't need to walk. Pero ¿qué tal que tú quieres preguntar? ¿Fulanita necesita hacer esto? ¿Alex necesita comer? Etcétera. ¿Cómo lo preguntas? Para eso utilizamos los auxiliares do o does. De acuerdo. Analiza bien. Métetelo bien en la cabeza. Does. Does. Does es para he, she, it. Tal cual te lo muestro en esta tabla. No se te olvide. Does. He does. She does. It does. Ok. Bien. ¿Ya quedó claro eso? Todos los demás llevan do. Ok. ¿Tabla copiada? ¿Tabla prendida? Ok. Ahora. ¿Ellos necesitan estudiar? Es pregunta, eh. Ya no es positivo. Ya no es negativo. Es una pregunta. ¿Ellos necesitan estudiar? Tradúcela en tu cuaderno. Muy bien. ¿Quedó? Do they need to study? Do they need to study? Y tú dirás, la tuve bien, la tuve mal. Seguramente muchos de ustedes la tuvieron bien, pero para los que lo tuvieron mal me gustaría aclararles rápidamente por qué. Bien. Primero. Acuérdate que en una pregunta en inglés siempre empezamos con el auxiliar. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué auxiliar ocupamos? Do or does. Do. ¿Por qué? Acá está, mira, la tabla. Estamos buscando un ellos. Ellos es they. ¿Es correcto? Entonces, en la tabla para un they me corresponde el do. ¿Cuándo utiliza does? He does. She does. It does. ¿Queda claro? Bien. Entonces, acá utilizo, por ejemplo, inicialmente mi auxiliar, que sería do. Luego mi pronombre, do they, necesitan, do they need, ellos necesitan, estudiar. Aclaramos previamente que cuando quiero hacer un verbo en infinitivo, pongo mi auxiliar to. To study. Do they need to study? ¿Cómo? Do they need to study? Eso mero. Bien, 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 bien. Esta oración, ¿cómo la pondrías en inglés? ¿Ella necesita comprar manzanas y zanahorias? Traduce en tu cuaderno. ¿Quedaría? Does she need to buy apples and carrots? Esta, espero que te haya salido bien. Quizá lo que se te olvidó es como decir zanahorias. ¿Quiero pensar? Quiero pensar bien de ti, ¿verdad? Que eres un chico estudioso, una chica estudiosa. Pero si no, chaparritos, a estudiar se me ponen que si no, no van a aprender inglés. ¿Qué pasó ahí? Bien, ¿por qué utilizamos dos? Por la tabla. He does, she does, he does. Aquí es una ella, por lo tanto empezamos a hacer la pregunta con dos. Does she need to? Ella necesita. Comprar, está mi verbo en infinitivo. Comprar. Ar, ar, ar. Por lo tanto antes pongo mi, auxiliar, to. Does she need to buy? Y ya viene después manzanas y zanahorias. Apples and carrots. 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 Does she need to buy apples and carrots? A ver, dilo tres veces. Para que veas que esta está un poquito más complicada, la voy a decir contigo. Primera. Does she need to buy apples and carrots? Más o menos, ¿eh? Vamos con el segundo intento. Does she need, does she need to buy apples and carrots? Bien. Tercer intento. Does she need to buy apples and carrots? Eso mero, ya quedó mejor. Ok. Vamos a traducir esto. ¿Cómo lo harías? Pausa y contesta en tu cuaderno. Quedaría Does Alex need to walk? Does Alex need to walk? ¿Queda claro por qué? Alex puede ser un ella o un él. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya sea él o ella, un he o una she, ocupamos lo mismo. Does. Does. No te olvides tu tabla. No te olvides esa tabla, por favor. Does Alex. Es mi pronombre. En este caso, mi sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Does Alex need, necesita, caminar. Caminar está en infinitivo. Por lo tanto es to walk. To walk. Does Alex need to walk? ¿Otra vez? Otra vez. Does Alex need to walk? Eso mero. Muy bien. Acá terminamos con la clase, no sin antes dejarte una pequeña tarea, que son esas traducciones. ¿Necesitas comprar papas? ¿Ellos necesitan trabajar hoy? ¿Ustedes no necesitan comer pollo? ¿Ella no necesita estar contigo? Paréntesis. No quiero que utilices traductores. Quiero que hagas el ejercicio por tu cuenta. Nada más te voy a aclarar algo de la última. No te olvides que estar o ser es ve, to ve, ve, ve. Ya te di ahí mucha clave. Bueno, esto fue todo por mi parte. Espero vernos en la siguiente clase. No olvides compartir y seguirme en Instagram. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.